Buenos días a todo el mundo, o buenas tardes, que es la una de la tarde. Bienvenidas, bienvenidos al taller de Sexenios 2020 para investigadores complutenses, para quien se haya apuntado también si es que quizá haya alguien de fuera. El taller o la sesión la vamos a impartir Pilar Gómez-Batman, que es la directora del CIADI, del Servicio de Información y Apoyo a la Ciencia y a la Investigación de la Biblioteca de la Universidad Complutense, y yo mismo, Javier Pérez Iglesias, que soy director de la Biblioteca de Bellas Artes. Bueno, lo primero que quiero comentaros es que en esta campaña de Sexenios en la biblioteca nos comprometemos a aportaros los índices de calidad de los trabajos que vais a presentar para solicitar esos sexenios a través de un formulario, que luego vamos a ver en una diapositiva el link a ese formulario, etc. Pero nuestro trabajo como bibliotecarias, como especialistas de la información, se centra en eso, en buscar criterios de calidad en todos los recursos, en todas las bases de datos que la propia convocatoria de los sexenios señala como lugares en los que tenemos que buscar esos índices de calidad. Hay otras cuestiones de procedimiento que aunque algunas de ellas las vamos a ver a lo largo de la presentación, no es algo sobre lo que nosotras, como bibliotecarias, podamos decir la última palabra. O sea, podemos leer con vosotras, con vosotros, las especificaciones de la convocatoria, podemos intentar juntas ver qué es lo que quieren decir exactamente, pero en última instancia hay que acudir a la CNI para ese tipo de cuestiones. Vamos a ver también a lo largo de la presentación. Puedes ir pasando, Pilar, si quieres. Esta es, bueno, los tres o los puntos en los que estará estructurada la sesión. Y podemos ir pasando. Esta es la página web de la biblioteca y aquí podéis ver dentro de servicios y escogiendo investigación, cómo podéis llegar a la parte dedicada a apoyo a la evolución de la actividad investigadora. Pinchando ahí llegaríamos a esta página en la que veis que ya tenemos información sobre sexenios 2020, aunque aún no se han publicado ni los criterios específicos para cada campo, ni se ha publicado la convocatoria, por supuesto, que vendría después. Pero sí que hay un enlace ahí ya, si Pilar, si pones el cursor encima, perdón, en el anterior, ahí hay un enlace al formulario que podéis rellenar y enviarnos ya con las aportaciones que queréis presentar para vuestra solicitud. Y en las bibliotecas, por cierto, cuando rellenéis el formulario tenéis que elegir la biblioteca que queréis que lo reciba, o sea, el punto de servicio de la biblioteca que queréis que lo reciba. Si estáis investigando en políticas o sociología, pues elegís la biblioteca de políticas o en física, la biblioteca de físicas, etc. Esas bibliotecas lo recibirán y desde ahí rellenaremos lo que falta en esos formularios que nos habréis enviado. Bueno, ha aparecido ya en el blog de la biblioteca también la información sobre esta campaña de Sexenios, donde tenéis ahí toda la información que os estamos dando. Otra cosa importante es que esta misma presentación la vais a tener. O sea, no solo la sesión grabada, sino esta presentación en PowerPoint también la vais a recibir cuando finalicemos. Aquí podéis ver que abajo de todo, donde pone cita virtual con el bibliotecario, ahí vais a poder pinchar a un enlace para solicitar una cita. Una cita, son citas que tenemos establecidas, citas online de media hora. Con esto quiero insistir que una vez que nos mandéis el formulario o antes de mandar el formulario, si tenéis dudas, podéis solicitar esa cita y ahí ver con, bueno, con quien os atienda en la biblioteca las dudas que tenéis. Lo digo porque quizá hoy, que la sesión es larga, no quede mucho tiempo para preguntas, pero luego cada persona lo puede canalizar con la propia biblioteca que más utilice para atender ese tipo de dudas específicas. Bueno, empezamos con la presentación sobre Sexenios, que es una evaluación de la carrera investigadora o de la actividad investigadora. Es una convocatoria que hace la agencia, la CENEI, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, que está destinada a personal docente e investigador de las escalas del funcionariado, tanto de universidad como del CSIC. Bueno, los contratados doctores también lo pueden pedir, ya lo veremos luego. La convocatoria de disculpades anual se publica en el BOE y tenemos un dato importante, que es que el 30 de octubre se hizo pública el acta de una reunión del pleno y del supleno de la CENEI en la que se comprometieron a no cambiar los criterios específicos del 2019. O sea, es muy previsible que lo cumplan y que no haya cambios a los criterios específicos. Ahora vamos a ver también en la presentación a qué se refiere lo de los criterios específicos. Y luego que no los van a publicar hasta que se tenga la certeza de que la aplicación informática funciona bien. Hay un enlace también en esta misma diapositiva a la web del Ministerio y a los criterios específicos del año pasado y a la convocatoria del año pasado. Se supone que los criterios no cambiarán, pero la convocatoria será una nueva. En los sexenios, como ya sabéis, quienes lo hayáis solicitado y probablemente quienes no lo hayáis solicitado nunca también, cuando se aprueba lo que presentas, te reconoce en un tramo de investigación de seis años, pero no es necesario que esos seis años sean consecutivos. El investigador elige cinco publicaciones, hemos puesto artículos porque es lo más general, pero también está abierto en determinados campos a que se aporten libros o capítulos de libro. Se eligen cinco y esas cinco aportaciones no tienen por qué estar repartidas una en cada año de esos sexenios que se solicita. Puede haber muchas, varias en un año, un año en el que no haya ninguno. Pasas. Disculpad un momento, estoy viendo que en el chat están entrando comentarios. Yo ahora no los puedo contestar, ya luego lo veremos, ¿vale? Bueno, dentro de la convocatoria que hace la CNI, se publican por un lado criterios específicos para cada área. Luego, otro dato importante es que solo se pueden solicitar hasta seis tramos máximo de sexenios. O sea, que puede haber seis tramos de sexenios aprobados para cada investigador, para cada investigadora. Y que cuando se solicite un tramo y no sea concedido, y se haya concedido, esas aportaciones no se pueden rescatar para posteriores. O sea, lo que ya hemos presentado y nos han aprobado ya queda eliminado para futuras solicitudes. Otra cuestión es que cuando se deniega un tramo, se pueden recuperar tres años de ese tramo o de seis, se pueden recuperar tres de uno de negado, a los que habrá que añadir tres años posteriores al tramo de negado. Bueno, ¿cuándo podemos empezar a rescatar aportaciones, a rescatar publicaciones, sean artículos o libros o partes del libro? Bueno, pues podría ser al año siguiente en el que ya nos hemos licenciado, siempre que exista un contrato que acredite que el solicitante desarrolló una labor durante al menos ocho meses de ese año, una labor investigadora con la universidad durante al menos ocho meses de ese año. Efectivamente, en esta diapositiva retomamos que los profesores contratados doctores pueden solicitar un sexenio de investigación siempre que la universidad tenga un convenio en vigor con la CNI, como es el caso de la Complutense. Un campo o un aspecto especial son los sexenios de transferencia, que no vamos a ver aquí, pero es que ocurrió que en el 2018 hubo un programa piloto para que se pudieran solicitar ese tipo de sexenios. hubo problemas en su resolución y lo que sí ha quedado ahora claro es que va a haber una convocatoria específica para sexenios de transferencia y que será desde la Secretaría de Estado de Universidades y, bueno, eso es lo que vamos a decir sobre sexenios de transferencia en este momento. A ver, en general tenemos que tener en cuenta que las aportaciones con un gran número de autores pueden influir a la hora de una, digamos, de un informe positivo por parte de la Comisión Evaluadora. Pero bueno, esto en general, porque tanto la Comisión como nosotros somos conscientes de que en determinadas áreas es habitual que se firmen los artículos con muchas personas, con muchos investigadores, simplemente que hay que acreditar que quien lo solicita tiene que especificar qué es lo que ha hecho en esa aportación y cuando sean más allá de determinado número, más allá de cinco autores, pues sí que habría que justificar esa, convendría justificar ese número de autores. En general también lo que se valora mucho es que ese artículo esté, o sea, la fuente, es decir, la revista en la que está publicado ese artículo aparezca en el Journal Citation Report. ¿Sabes que hay un Journal Citation Report? Un JCR para ciencias sociales y otro para ciencias en general y aunque las humanidades no tengan un JCR, sí que hay revistas de humanidades en el JCR de ciencias sociales y también en el de ciencias, porque son revistas que además de ser de humanidades entran en otras materias. O sea, el hecho de estar en el JCR es muy importante y es importante además poder aportar el JCR del año en el que se publicó el artículo. Claro, el JCR de 2020 se publicará el año que viene, o sea, que si aportamos algo publicado en 2020, pues pondremos el JCR más próximo, el de 2019 en este caso. Lo mismo con el estimado Journal Round, que veremos luego más adelante. También es un dato general que los libros y capítulos de libros para aquellos campos en los que se reconozca este tipo de aportaciones, deben estar, las editoriales en las que estén publicados deben aparecer en el SPI, en el Scholarly Publisher Indicators. Y en cuanto a las patentes, que también se pueden presentar, que estén en explotación, que tengan contrato o licencia y se valorará, o sea, quiere decir, no tiene la misma importancia una patente con una extensión nacional que europea o internacional. También conviene comentar de una manera muy general lo que no se considera como aportación para el reconocimiento de sexenios. Y en general están los libros de texto u obras de divulgación, u obras de referencia, por ejemplo, participar en una enciclopedia, o los casos clínicos, o las comunicaciones a congresos, salvo que esté especificado, porque en algunos campos sí que especifica que se puede incluir una aportación, que sea una ponencia en un congreso, que tendrá que cumplir una serie de requisitos, entre otros, haber pasado una evaluación, una evaluación por pares, las cartas al editor tampoco se aceptarían, o la traducción de obras ajenas, salvo en el campo 11 de filología y con ciertos requisitos, reseñas, recensiones, también es importante que tengan una extensión mínima, que, o sea, quiero decir, que las que no la tengan no podremos presentarlo, o las que no aporten una contribución original al conocimiento, o que no hayan tenido un impacto relevante en la comunidad científica. Bueno, estos campos, que no hacemos más que hablar de los campos de conocimiento, o que es como lo llama la convocatoria, campos de conocimiento, son estos que veis aquí, especificados. Bueno, vais a tenerlo, vais a tenerlo también, lo tenéis en una guía que está enlazada en la página de la biblioteca, donde se habla de apoyo a la docencia y la investigación, apoyo a los exenios, ahí hay una guía donde vienen también todos los campos de conocimiento. Aquí, en esta diapositiva, para que lo podáis consultar luego, lo que hemos hecho es una lista de las, bueno, una muy breve lista, porque son las principales fuentes a las que podemos acudir para buscar criterios de calidad de las aportaciones relacionadas con los campos específicos de investigación, o sea, las que nombra la convocatoria en los campos específicos, y lo tenemos ahí relacionado. No la voy a leer, porque ya la... Y en cuanto a libros y capítulos de libros, que se mencionan en todos los campos, menos en el 1, en el de matemáticas y física, y en el 6-2, en ingenierías de la computación, la comunicación y la electrónica, digamos que ese campo 1 y en el 6-2 obliga a que las aportaciones sean artículos, no puede ser un libro, un capítulo de libro, pero para todos los demás es importante que esa publicación tenga un ISBN, también que aparezca como recogida en el SPI, o que tenga un sello de calidad de edición académica de CEA-APQ, también, perdón, que se puedan aportar citas que ha recibido ese libro, o reseñas y críticas en revistas especializadas, en revistas importantes para ese área de conocimiento, por supuesto que ya ha sido traducido, la traducción no puede ponerse como una aportación, pero sí como para acompañar a la aportación, dándole más calidad. Y luego que el contenido corresponda claramente a resultados de investigación, no puede ser un artículo divulgativo, no puede ser un artículo divulgativo. A partir de aquí, hemos puesto una serie de diapositivas en las que no voy a entrar, con especificidades para cada campo de conocimiento. puedes ir pasando, esto lo podéis mirar con calma, o sea, también, ¿por qué las hemos puesto? Pues porque es muy importante que cada una, cada uno de vosotros, de vosotras, miréis los campos por los que os presentáis y leáis bien qué es lo que se os pide, porque, o sea, que atendáis a esas especificidades. ¿Qué pone en primer lugar como lugar preferente en el que tiene que aparecer vuestra publicación? ¿En qué base de datos o en qué herramienta? Entonces, que conviene que lo miréis con mucho detenimiento, lo que afecta a vuestro campo. Y luego, muy importante, se valorarán negativamente todo lo que tengáis publicado en la misma institución a la que pertenecéis. O en revistas en donde formáis parte del comité de redacción. O también se valorará negativamente que más de una aportación forme parte del mismo libro o de la misma revista. O sea, que presentéis tres que habéis publicado en la misma revista en el mismo año. O tres capítulos de un mismo libro hecho en colaboración. Y en general, se valorará negativamente una publicación continuada en la misma revista. Ahora bien, esto, hay que tener en cuenta que también se puede justificar que un artículo o que un año hayáis publicado en una revista de la que formáis parte. ¿Por qué? Formáis parte por investigar en un determinado, en una determinada especialidad, en un campo que es al que se dedica a esa revista y es lógico que cada cierto tiempo publiquéis ahí. Pero bueno, que habría que justificar ese hecho de que estáis publicando en una revista que pertenece a vuestra propia institución y en la que además formáis parte del consejo del comité de relación. en la convocatoria siempre hay un apéndice en el que lo que especifica es que debe cumplir una revista o que debe cumplir una editorial en la que habéis publicado un libro aunque no aparezca en esas herramientas en esas bases de datos en los que que ponen como preferentes para buscar los índices de calidad. Entonces, aunque no aparezcan ahí al menos la revista en la que habéis publicado tiene que acreditar una serie de criterios de calidad que son los que recogen ese apéndice que tiene que ver pues con que cuente con un comité editorial con que el 75% de lo que publica tiene que ver con investigación también con que no haya una endogamia que haya un 75% de autores que son externos a la propia revista y a la propia institución que haya una revisión por pares que se cumple la periodicidad etc. ¿Podemos pasar? Y bueno es importante que los artículos que publicáis estén indexados en bases de datos internacionales que 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 categoricen además por índice de impacto o sea que además de recoger hagan un ranking digamos dentro de esa base de del lugar que ocupa esa revista y en los libros pues que que estén en el Scholarly Publishers Indicators en el SPI las editoriales o que tengan ese sello de calidad Bien, pasamos ya a la página de la CNI en donde se publica la convocatoria y donde también podéis enlazar al formulario que tenéis que rellenar. Primero os tenéis que registrar en la sede del MISIN, hemos puesto ahí el enlace, hemos puesto también el enlace a la solicitud, que bueno, lo tienen que activar, ahora no está activado todavía. Y muy importante, en esta misma diapositiva tenéis abajo un correo electrónico de ayuda de la CNI a donde podéis enviar dudas y cuestiones que os podrán resolver ellos, dudas de procedimiento que os podrán resolver ellos desde allí. Esta es la página de la CNI donde, bueno, es un pantallazo de esa página donde hay información sobre distintas cuestiones, por ejemplo, sobre sexenios y maternidad, sobre qué pueden aportar las investigadoras que hayan tenido hijos a la hora de que les reconozcan alguna cuestión relacionada con esos. Bueno, y debajo vais a encontrar los teléfonos, esto es un pantallazo también que hemos sacado nosotros de ahí para la presentación y lo vais a tener en la presentación, los teléfonos de consulta en función del campo. Pero tened en cuenta que el teléfono hay momentos en los que os va a costar que os lo contesten, que lo cojan y entonces tendréis que combinar también con escribir al email de las dos diapositivas anteriores que estaba ahí también. Bueno, muy importante, para más información sobre todo esto, aquí os ponemos el enlace a una biblioguía de La Complutense, donde están ahí todos los indicios de calidad, un vídeo de 20 minutos sobre cómo rellenar las solicitudes sexenios que han hecho en la Universidad Pablo Olavide, y luego otro vídeo, pero este dura tres horas, sí, como habéis oído, dura tres horas, donde desmenuza, lo hace también la Universidad Pablo Olavide, donde desmenuza todas las cuestiones relacionadas con las solicitudes sexenios, pero bueno, todas las cuestiones que incluye cómo buscar en estas herramientas que nosotros os vamos a mostrar ahora por encima, porque creemos que es importante que las conozcáis. Ahora, lo que os vamos a enseñar ahora, por encima, es precisamente lo que vamos a hacer desde las bibliotecas. Las bibliotecas vamos a entrar en todas esas herramientas y vamos a buscar si la editorial en la que habéis publicado el libro está en el SPI, o si los artículos que habéis publicado vosotros están en la web de Science o en el JCR o en el Estimago Journal Rank, en lo que haga falta. Y por fin, hay también un enlace a las preguntas más frecuentes que ha puesto la biblioteca de la Universidad de Deusto sobre sexenios. Son bastante aclaradoras, por eso, en lugar de hacer nosotros unas nuevas, utilizamos esas que ya están ahí. Bueno, vamos a entrar en una parte que tiene ya que ver directamente con la calidad de las revistas científicas, con lo que es el factor de impacto, etc. Va a empezar a contaroslo Pilar. Sí, gracias Javier. ¿Estás ahí? Nada, voy a silenciar mi micrófono. Muy bien. Muy bien, bueno, vamos a empezar. A ver, sí, un momentito, que es que no he enchufado la cámara. Ah, sí, vale. Sí, está, está. Sí, está, vale. Sí, sí, se ve, se ve bien. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver, como ha dicho Javier, las fuentes para buscar los índices de calidad de las revistas. Pero vamos a hacer primero un breve repaso a cuáles son esos índices de calidad y el tipo de fuentes que hay. ¿Cuáles son los índices de calidad? Bueno, pues en primer lugar, el factor de impacto, que es el que proporciona JCR, Journal of Citation Reports. Es el que proporciona JCR porque lo inventaron ellos, el factor de impacto como tal. Luego, sí que hay otros índices de impacto en otros productos, como en otras plataformas, como en Simago, o en Scopus, o en Dialnet Métricas, pero el factor de impacto como tal lo inventaron ellos. Es una medida de la importancia de la publicación científica. Aquí os he puesto cómo se calcula, que es con una división entre las citas recibidas en un año por los artículos publicados en los dos años anteriores. Bueno, no me voy a extender con esto. Tenéis aquí cómo se calcula y esto, además, es que no hace falta que nosotros lo calculemos porque ya lo da la propia plataforma. Pero bueno, para que sepáis de dónde sale, cómo se calcula y, además, que no es igual ni se calcula igual para todos los campos científicos, sino que hay correcciones. Otro índice de calidad es el índice H, en el que, bueno, la explicación es que hay siete publicaciones que han recibido al menos siete citas o más cada una. Y esto, lo bueno, esto rectifica algunas deficiencias del otro y es que se puede aplicar a revistas, investigadoras y países. Y, por fin, los cuartiles. Los cuartiles es simplemente la posición que tiene esa revista en la categoría en la que está clasificada en estas plataformas. Por ejemplo, en JCR, esta categoría de Information Science y Library Science, pues, en 2018 había 89 revistas y ella ocupaba el número 20. Para sacar un cuartil simplemente hay que dividir entre cuatro. Para sacar un decil sería dividir entre diez, etcétera. O sea, que es fácil. Todas las plataformas suelen dar los cuartiles. Lo que no dan son ni los deciles ni los terciles, pero ya veis que es muy fácil calcularlo. Y ahora vamos a ver las fuentes, las fuentes mismas. Ah, bueno, aquí tenéis otra vez en la biblioguía un enlace a la biblioguía donde podéis encontrarlas todas según los campos. Pero vamos a primero ver qué tipos de fuentes hay. Y es que no son todas iguales. Primero están las plataformas o bases de datos con índices de impacto o métricas de las publicaciones científicas, que son todas estas. JCR, Simago, Scopus Journal Metrics también tiene sus propias métricas. Aunque Simago también proporciona las métricas de las revistas indizadas en Scopus. Perdonad un momento. Pero luego Scopus también decidió proporcionar sus propias métricas. Dianet Métricas, que llevan poco, llevan de 2016, pero es importantísima para nosotros y luego veremos por qué. Y, bueno, también, ya que se ha hecho muy famoso Google Scholar, las métricas de Google Académico, que veremos un poco por encima. Luego están las bases de datos de indicación que pueden tener, o gradación o no, como citas, gradación en cuanto a citas y otros datos que pueden. Y luego, además, pueden ser multidisciplinarias o especializadas. Aquí las veis, Web of Science, Scopus, Dianet, El Impulso, El Wills Web. Y luego también especializadas según, pues, de psicología, de música, de literatura, en fin, de historia medieval. Y luego, por fin, hay otras plataformas que lo que son, son sistemas de evaluación. Y lo que hacen es, lo que hacen es, sistemas de evaluación que lo que hacen es mirar esas revistas, en cuántas bases de datos está, en fin, dar un índice de calidad sobre ellas. Bueno, esta es nuestra biblioguía. Aquí la veis, está por todo, está por Campos. Y, entonces, ahora ya vamos a ver los índices de las propias revistas. O sea, los índices de calidad, dónde buscar los índices de calidad en las propias fuentes. Bueno, lo primero sería, porque muchas veces pensamos, ¿por dónde empezamos? Es una cosa un poco que no sabemos ni por dónde empezar, porque hay tantas bases de datos. Entonces, bueno, muchas veces lo más fácil es empezar por la misma revista. Por ejemplo, en la revista Comunicar, simplemente en la página principal tienen ya los índices de calidad, que si pinchamos, bueno, aquí vemos que en JCR, tanto en JCR como en Scopus, están el cuartil 1 con los factores impactos y el índice de calidad. Pinchando ahí, nos da un listado con muchísimos índices de impacto de JCR, los cuartiles, este es el de Scopus, la posición en diámenes métricas, en fin, en otros sistemas de evaluación, etc. Esto es importante porque, bueno, aparte de que ya vamos un poco a tiro hecho, también es importante para saber la calidad que tiene una revista y si os puede interesar publicar en ella o no. Claro, esto tampoco es tan fácil que se admitan los artículos, pero bueno, podéis tener una idea de dónde puede ser muy interesante publicar para vuestra carrera investigadora. Y ahora lo que vamos a ver es JCR. JCR, que como habéis visto, es la fuente más importante y se cita en todos los campos. Se cita en primer lugar en todos los campos menos en el campo 11 de literatura y filosofía, que no se cita en el primer lugar, se cita más tarde, pero también se cita. Y en el único campo que no se cita, como hemos visto antes, es en derecho. Aquí os he dejado una lista de enlaces. Este es un listado de las revistas incluidas en JCR. Esta es la página web de Clarivay, de los propietarios. Aquí está el curso que dieron el año pasado, las Bibliotecas de Ciencias de la Salud, sobre el uso de la Web of Science y JCR. También material de cursos de la FECID, que los están dando ahora. Y también un acceso a la herramienta y manual de JCR de la FECID. Bueno, para entrar en JCR habría que entrar en la Web of Science, todos estos, bueno, sobre todo es importante que las plataformas estas de suscripción, tanto la Web of Science, JCR, como Scopus, etcétera, acedáis para tener menos, es mucho mejor que acedáis por VPN porque da menos problemas. Si no estáis en el campus. Entonces, bueno, para entrar en JCR sería pinchar aquí en este enlace, se ve un poquito mal aquí, sería pinchar en este enlace y ya estaríais en JCR. Buscar es muy fácil, habría, bueno, hay otras opciones que sería buscar por listados o por categoría, pero también podéis escribir directamente el título de la revista en esta caja. Bueno, tened cuidado porque hay que escribir los títulos sin acentos y sin ñ. El otro día a mí, buscando esta revista, no me salía y es que estaba volviendo española. Entonces, bueno, o sea, que es que se olvida y a lo mejor está la revista y no la encontráis. Entonces, bueno, según vais escribiendo, os tendría que salir un listado y pinchar aquí directamente. Esta es la ficha de la revista y como veis, da, bueno, los datos con el ISSN, etcétera, los títulos y el título abreviado, la categoría, la que está clasificada en JCR. Y luego ya nos da el índice de impacto de la edición del año, de la última edición, que sería la de 2019. Aquí tenéis el índice de impacto. Pero, bueno, ya sabéis, como os ha dicho Javier, que no es apuntar el índice de impacto de la última edición que hay, sino el índice de impacto del año en que se publicó el artículo. Con lo cual, bueno, aquí tendríais un acceso directo a 2018, otro a 2017 y si no es ninguno de estos dos años, podríais pinchar aquí en todos los años y ya encontraríais esta página en la que se queda bajando aquí todos los índices de impacto por todos los años. Sería este número. Bajando por esta página, si queremos ver la posición de la revista y los cuartiles, tendréis que pinchar en Rank. Entonces, aquí por años, ya veis que nos da la categoría, en este caso solo tiene una, pero podría tener más. Entonces, la categoría con su cuartil y la posición dentro de la revista. Como veis, en este caso, para 2019, esta revista está en la posición 30 de 138, con lo cual estaría en el cuartil 1. Estos son los datos que habría que apuntar. Si buscáis en la Web of Science, tenéis que tener cuidado porque si buscáis vuestro artículo directamente, y es de una revista que recoge la Web of Science y que además está en JCR, podéis ver en la ficha de vuestro artículo, este enlace aquí de ver impacto de la revista. Si pincháis, se os abre esta ventana con el factor de impacto y el cuartil, la posición, etc. Pero tenéis que tener cuidado porque el que se muestra es el de la última edición. Si no tenéis el artículo que sea de la última edición, como en este caso, que este es de 2016, pues tendréis, nos valdría, habría que pinchar en Journal Citation Reports para entrar en la plataforma y hacer la misma búsqueda que hemos visto antes. Bueno, no voy a explicar más de JCR y vamos a pasar a Simago, que es otra de las plataformas que se piden en los campos, en casi todos los campos. Hay algunos que no, pero en muchos campos sí se piden. Simago es un producto gratuito, con lo cual no hay problemas de VPNs ni de tener que estar identificados. Y una vez que entráis, sería buscar el título en la caja. Hemos buscado la misma revista que antes. Voy a acercar para poderlo ver un poco mejor. Entonces, bueno, veis aquí que nos da otra vez los datos de la revista con la categoría. Aquí nos da además un dato que es el índice H de la revista. Y luego además tenemos los cuartiles por categorías. En este caso también solo tiene una categoría. Si tuviera más, se volvería a repetir aquí. Y aquí nos dicen los cuartiles con un código de colores, que es bastante fácil. Sería naranja, sería un cuartil 3. Este amarillo, cuartil 2. Y luego, si hubiera un cuartil 1, pues estaría en verde. Pasando el ratón nos lo dice. Pero además, si pincháis en el más, se abre esta ventana donde ya, bueno, vemos más claramente el cuartil que corresponde a cada año. Como ya hemos visto, el factor de impacto solamente lo proporciona el JCR. Pero Simago también tiene su propio índice de calidad, el índice Simago. Entonces, en esta otra ventana, pasando por el ratón, ya veis que también nos dice este índice que calculan ellos. Y pinchando en el más, pues vuelve a pasar lo mismo que con los cuartiles. Ya nos dice por años el índice Simago. El índice Simago. Esto es lo que tendríamos que apuntar. Lo que no nos dice en esta ficha de la revista es la categoría en la que, bueno, sí nos dice la categoría, pero no nos dice el puesto en la categoría. Entonces, para ver qué posición ocupa la categoría, habría que pinchar aquí. Y entonces, bueno, y otra cosa importante, habría que pinchar aquí, pero además habría que apuntar el índice Simago, este número, el índice Simago del año que nos interesa. Entonces, pincharíamos en la categoría y entonces ya nos iría directamente a la categoría. Buscaríamos el año que nos interesa y entonces ya vemos el total de revistas que hay en la categoría, que serían en este caso 358. Para ver la posición que ocupa la revista que nos interesa, ordenamos por índice Simago y vamos bajando por toda la web hasta que encontramos el número del índice Simago y ya vemos la posición que ocupa en la categoría esta revista. Ya voy, no me voy a extender más en Simago y vamos a hablar de Dialnet Métricas. Bueno, Dialnet Métricas además es importantísimo porque además de la Biblioteca Complutense y la Universidad están colaborando muchísimo con la Fundación Dialnet, nos va a cubrir un aspecto muy importante para revistas españolas que no teníamos cubiertos con estas otras plataformas. Está también aquí en nuestra presentación, está nuestro compañero Andoni, que bueno, luego le podemos pasar la palabra para que nos explique un poco más. Pero bueno, para buscar en Dialnet, que aparece, como ya habéis visto, aparece citado en el campo 7.2 y pensábamos que este año también se iba a ampliar a más campos. Lo que pasa que, bueno, vimos la noticia de que se van a repetir los mismos campos, los mismos criterios que 2019, con lo cual no sabemos. Pero bueno, esto no quiere decir que si vuestra revista está aquí en Dialnet Métricas con unos buenos índices, no pudierais usar estos datos. Por supuesto que sí. Habría que pinchar en IDR y buscar en la caja. Aquí tenéis las disciplinas que de momento se recogen, pero bueno, Andoni me ha pasado esta mañana además, otras que están a punto de publicarse, que serían todas estas. Sería cuestión de completar todo lo que había antes en los antiguos índices, en estos índices antiguos que desde 2014 más o menos no se actualizan. Entonces serían filologías con todas sus subdivisiones, arte o bellas artes, filosofía, subdivisiones de historia, y historia, derecho, importantísimo porque es muy difícil encontrar fuentes de derecho, y multidisciplinar, y luego además otros posibles ámbitos nuevos. Andoni, si quieres añadir algo más. Hola, ¿se me oye? No, ahora mismo no, si luego hay alguna duda o lo que fuera, o si queréis que profundice un poco la herramienta, podría ser, pero como no sé cómo va a ser tu discurso, prefiero... Vale, vale, muy bien, de acuerdo. Gracias, Andoni. Y bueno, otros posibles ámbitos nuevos, trabajo social, religión y estudios de género. Bueno, para nosotros, o sea, para ver la calidad de la revista, habría que, como hemos visto, buscar en la caja, y bueno, aquí en este caso hemos buscado la revista Comunicar. Entonces nos da los datos. Ya hay cuatro ediciones desde 2016, nos da también un índice de impacto, un número de citas totales por año, y luego además la posición que ocupa dentro de la categoría. En este caso hay dos categorías, bueno, pues habría que apuntarla que os interese a vosotros. En este caso, pues las dos están en cuartil 1, pero bueno, esto ya es según vuestra disciplina o vuestro interés. Yo ya no voy a seguir... Bueno, sí, otra cosa de Dianet, aparte de Dianet Métricas, también es importante porque en Dianet simplemente también tenéis datos de la revista con los datos últimos de Dianet Métricas, pero además también veis que os aparece la clasificación en CIRP, que es otro sistema de evaluación que se cita en algunos campos de humanidades sobre todo. Entonces, bueno, también podéis buscar aquí datos. Y ya no me voy a extender más de Dianet, luego Andoni nos puede ampliar la información. Y de Scopus, os he dejado aquí estos enlaces de material de curso y más información. Voy a extender en Scopus porque aunque da sus propias métricas, ya os hemos dicho que es lo que hace Simago. Simago da métricas de las revistas indizadas en Scopus. Lo que pasa es que a partir de 2015 Scopus decidió elaborar sus propias métricas también. Su métrica se llama Sidescore, o sea, su índice de impacto se llama Sidescore. Yo no me voy a extender ni os lo voy a enseñar ahora porque no se cita en ningún campo. En los criterios no aparece Scopus ni su... Bueno, aparece, sería interesante, si vuestro artículo lo recoge Scopus, eso sí que podéis aportarlo, pero dar el índice de impacto que a esa revista proporciona Scopus, pues bueno, lo podéis dar, pero no se cita. Entonces, bueno, si tenéis alguna duda, sí que nos lo podéis preguntar, pero no me voy a extender más. Y ahora vamos a pasar a un producto muy interesante. Este, sobre todo, es muy, muy interesante para ciencias sociales y humanidades. Se llama MIAR, es Matriz de Información para el Análisis de Revistas, y este es un producto que elabora la Universidad de Barcelona. Mirar lo que hace es analizar más de 46.000 publicaciones. Bueno, aquí tenéis, yo había puesto esto, pero aquí lo tenéis, son 46.960. En todos los idiomas y de todos los países. O sea, no son solamente españolas. Y lo que hace es analizar todas estas revistas y mirar en qué bases de datos se recogen, si salen en JCR o en Scopus, en Simago, etcétera, dónde están evaluadas, etcétera. Con lo cual, si no tenemos mucha idea, muchas veces es muy interesante empezar por aquí para ir ya más a tiro hecho. O sea, si nuestro campo es ciencias puras o ciencias de la salud, pues a lo mejor no nos interesa entrar aquí. Nos interesa entrar directamente en JCR, que es lo que nos piden. Pero si no, es verdad que podemos entrar por aquí, porque, bueno, aquí veis que se puede buscar, se podría buscar tanto por título, en esta flecha también se podría buscar por ISSN. Y si buscamos la revista, pues, bueno, esta es la ficha que nos da de la revista. En este caso es la misma revista de antes, que es una revista de ciencias de la salud. Aquí nos da el título, los ISSNs, bueno, la URL, el ámbito, el campo académico. Aquí nos da un índice suyo, que luego lo veremos qué significa. Y aquí esto es lo que nos interesa a nosotros. Dónde está indizada, dónde está evaluada, dónde nos da métricas y, bueno, alguna cosa más. Voy a pasar porque aquí lo tenéis más en grande. Entonces, veis que lo que nos dice es que está indizada en todas estas bases de datos. Que además está evaluada y que tiene un sello de calidad de la CECID y que además está evaluada en SIMAGO. Las políticas de libre acceso. Y aquí nos explica este índice, que cuanto más alto tiene mayor valor, en este caso 11 es de bastante valor, nos dice que, y porque le da un valor a cada sitio, en cada revista o cada base de datos que está recogida. Como veis, nos dice que tiene métricas en SIMAGO y en SCOPUS. Aquí esto sí que es un hándicap, porque no nos dice que esté en JCR, que sabemos que está porque la acabamos de buscar. Sí sabemos que está en JCR, pero aquí esto sí que no nos lo dice. Ni no nos lo dice, yo no sé si es porque, bueno, como sabéis, JCR es un producto de suscripción, además hay que suscribirlo aparte de la Web of Science. Y en cambio, SIMAGO, tanto SIMAGO, SIMAGO es un producto gratuito y SCOPUS es un producto de suscripción, pero las fuentes, la consulta de las fuentes y de las métricas de las fuentes, es gratuito también. Bien, puede ser por eso, por lo que nos salga aquí. Pero al decirnos que está en la edición de ciencias de la Web of Science, pues hay bastantes probabilidades que esté en JCR, con lo cual ya podríamos ir un poco más a tiroides. Esto es una revista de ciencias de la salud, pero aquí tenemos una de Humanidades, bueno, de Ciencias Sociales, una revista de estudios andaluces. Entonces aquí, por ejemplo, pues sí que nos interesa muchísimo, porque vemos que ya está indizada en ESFI, Emerging Source Citation Index, que es una de las fuentes que se citan en los campos de Humanidades, otras bases de datos, está en Dialnet, aquí no lo pone, pero sí que está en Dialnet Métricas, con lo cual podríamos adjuntarlo también, evaluada en todos estos sistemas, etcétera. Con lo cual, ya os digo que es un producto muy interesante. Bueno, aquí, esta es la ficha de la revista en esta primera pestaña. Si pincháramos en esta otra de visibilidad, pues aquí ya podríamos ir entrando, pues aquí nos dice, en las bases de datos en las que está, por ejemplo, especializadas no está en ninguna, pero en multidisciplinares sí, está en 2 de 8. Nos dice dónde, por qué, y luego además teníamos un acceso directo a todas esas bases de datos. Y luego aquí os he puesto su índice, es el índice compuesto de difusión secundaria, y cómo se calcula. Muestra la visibilidad de la revista en diferentes bases de datos científicos de alcance internacional, o su defecto en repertorios de evaluación de publicaciones periódicas. Bueno, aquí no me voy a extender más, simplemente aquí, si queréis leer más sobre esto, tenéis aquí el enlace. Y como ya os he dicho, que bueno, hay veces que, sobre todo hay disciplinas, que es muy difícil encontrar, encontrar sitios donde estén recogidas, y Google Escolar Metrics, o sea, las estadísticas de Google Escolar no se recogen en ningún campo. Pero bueno, es una cosa que sí que estamos aportando, es otro, se podría agregar, además. Entonces, bueno, cómo se buscan las estadísticas de Google Escolar. Lo voy a ver muy rápidamente. Bueno, Google Escolar da los datos de 5 años, y saca en julio de todos los años una edición nueva, pero no guarda los históricos. Ahora mismo, tenemos la edición de 2020, de los años 2015 a 2020. Habría que entrar en Google Académico, pinchar en estadísticas, y lo que nos da, es una lista de las 100 revistas más importantes. En este caso, en inglés, la página principal. Nos da el índice H5, que es de, bueno, el índice H de 5 años, y la mediana. Tenemos 100 revistas, que se podrían, y se podrían ver categorías. Cada categoría tiene 20 revistas nada más. Y, bueno, aquí tengo una explicación del índice H5 y de la mediana, que no voy a leer ahora. Tenemos aquí las categorías, y luego además, cada categoría tiene subcategoría. Pero tenéis que tener cuidado, porque categorías y subcategorías solamente hay en inglés. Si cambiamos de idioma, nos va a dar las 100 revistas más importantes de ese idioma, pero no hay categorías, solamente hay 100. perdonad. Bueno, para ver, para ver la categoría y la posición en la categoría, habría que buscar el título de la revista. Entonces, bueno, aquí es la página de resultados, y pinchando en el índice H5, pinchando aquí, sería ya cuando nos diera los datos, las métricas. Bueno, nos vuelve a repetir el índice H y la mediana, y ya sabríamos la categoría. O sea, sería la posición 2 de 20, ya hemos visto que son todas 20, y la categoría que está clasificada. Y si queremos saber las citas, las revistas españolas, pues ya os he dicho, solamente son estas. En el caso de nutriciones hospitalarias este año, sería la 1 de 100. Como ya os he dicho, no hay, no, Google Escolar no guarda históricos, pero, por ejemplo, para humanidades o ciencias sociales, puede ser interesante, este grupo de investigación de la Universidad de Granada, EC3, todos los años, hace un estudio de las revistas españolas, de Google Escolar Metrics. Todos los años lo publica, aquí hemos puesto un enlace a la biblioteca, donde están todos estos, por si os interesa, ver el índice H que tenían las revistas en estos años. Y este es otro producto que hicieron, lo que pasa que solamente lo hicieron una vez, se acaba en 2014, pero si tenéis un artículo de entonces, os puede interesar, porque ya no son solo las revistas españolas, sino son todas las revistas de ciencias sociales y humanidades de Google Escolar. Estaba muy bien, porque, bueno, daba cuartiles, etcétera, muchos datos, como veis aquí, pero también, como veis, se acabó, lo hicieron, sacaron solamente una edición de 2010 a 2014. Lo he dejado por si os pudiera interesar los años que recogen. Y por último, me voy a referir, no a la Web of Science, pero a ESCI, a Emerging Source y Tation Index, que sí que se nombra, sobre todo, en los campos de humanidades. Y sobre todo, porque es que ahora, pues, es un poco más difícil encontrarlo. Antes ESCI era simplemente un listado, un listado que había que buscar alfabéticamente y ya está. Lo que pasa es que esto ya desapareció y lo han integrado en un índice como todos los otros índices de la Web of Science. Para buscarlo, tendríais que entrar en la Web of Science, buscar la colección principal y luego marcar ESCI, Emerging Source y Tation Index. Tienes que tener en cuenta que no proporciona, ESCI no proporciona factor de impacto, porque son revistas que todavía no han entrado, digamos, de manera total en la Web of Science. Están, pues, un, un, de prevaluación, digamos. Pero, es, si queréis poner algún dato, podréis poner el índice H, sería buscar por el título de la revista, el nombre de publicación, crear un informe de citas, y entonces, bueno, podríais tener el índice H que proporciona. Este sería el de todos los años, pero también podríais cambiar por año. Sería otro índice de calidad que podríais aportar si no tenéis, si no encontráis más datos. Y ya voy a pasar a los libros y capítulos de libros. Ya habéis visto que hemos repetido varias veces que en todos los campos, bueno, en los campos que se piden libros o el capítulo de libros, una de las fuentes que se nombran es SPI, Escola de Pobles y Indicators. Bueno, tenéis el, tenéis el enlace en la presentación, y esto no tiene ninguna complicación más que la web es un poco difícil, es un poco complicada buscar a veces. Entonces, para encontrar los datos, las métricas, sería pinchar en Indicadores para Editoriales. Una vez que habéis pinchado Indicadores para Editoriales, hay que pinchar en Prestigio Editorial, que os daría esto, estos dos, estos dos enlaces, y habría que pinchar en Resultados. Vale, bueno, si pincháis en Resultados, ya os iría a esta página que nos dan, hay tres ediciones y luego además un ranking general y otro por disciplinas. Tenéis que tener en cuenta que las disciplinas son solamente de Ciencias Sociales y de Humanidades, nada más. Si vuestro libro, capítulo de libro es de Ciencias de la Salud o de Ciencias Puras, tendréis que dar el ranking, la posición y el índice del ranking general porque no lo vais a encontrar por disciplinas. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver cómo es. Si pinchamos en el ranking general de 2018, porque yo tengo una revista que tengo un libro, un capítulo de libro que lo he publicado en ACAL, por ejemplo, pues entonces en el índice general de 2018 me aparece ACAL en la posición 10. Para saber el número total de revistas habría que bajar hasta abajo de la página para ver que son 104. Habría que sacar, nosotros tendríamos que sacar el cuartil, estas son las españolas y estas son las extranjeras y nada más y apuntar el índice de la plataforma. Si queremos buscar por disciplinas, pues sería igual. Aquí en este caso hemos buscado por antropología y bueno, pues ACAL está en esta mejor posición, habéis visto que en la posición general de antes. Simplemente habría que hacer esto. Y luego, una cosa que tengáis en cuenta es que si pincháis en este enlace, buscador de editoriales, tenéis que tener en cuenta que, bueno, esto está fenomenal porque veis que os da todas las posiciones, habría que hacer de todas las disciplinas, etcétera, pero con cuidado porque los datos son los de la edición de 2014, no hay datos de la edición de 2018 ni de la de 2012. Entonces, bueno, tenéis que tener cuidado al usar esto si os interesa. Y bueno, otro índice de calidad para libros y capítulos de libros sería buscar en catálogos de biblioteca, por ejemplo, en Review o en WorldCat. Se podrían apuntar las URL y, bueno, pues también aportar que aparecen en diversas copias de libro, en papel, electrónico, etcétera. Y para terminar yo las patentes no me voy a extender nada, simplemente aquí en la biblioguía y en todos los campos en los que se citan las patentes hemos puesto un enlace con las bases de datos para buscarlas. Bueno, aquí las tenéis todas y esto sería todo. Aquí os he vuelto a repetir el enlace y, bueno, voy a pasar otra vez la palabra a Javier. Hola, gracias, Pilar. Bueno, queríamos terminar la presentación con unas recomendaciones que tienen que ver también con nuestra experiencia de haber atendido a otros solicitantes durante estos años. Y es que es muy importante que cada una de las aportaciones esté bien justificada, o sea, que la acompañéis con las repercusiones que ha tenido, si han aparecido reseñas, que contéis que ya ha podido generar otras publicaciones posteriores que no queréis presentar como aportación, pero que digamos que aportan valor a esa. Si ha sido traducida, si esa publicación luego os ha generado invitaciones para participar en otros proyectos, en congresos, por ejemplo, igual en vuestro tema no os cuenta una ponencia en un congreso como aportación, pero sí que a la aportación que presentáis ahí le va a dar más valor el que a partir de ella hayáis sido invitados a congresos, etc. Entonces, también me gustaría o nos gustaría insistir en que es importante justificar cada una y también el conjunto. O sea, obviamente la comisión evaluadora no va a leer igual cinco aportaciones que cada una dispara hacia un lado que cinco aportaciones que marcan una línea de investigación. Eso también en la manera de contarlo eso puede quedar reforzado. Claro, o sea, yo puedo ver cinco cosas como separadas pero si me lo explicáis si que lo presentan lo explica como un hilo conductor pues es más fácil entenderlo, ¿no? Y bueno, simplemente queríamos insistir en eso. Pilar, si pasas y que cada vez que tengáis dudas nos pidáis una cita, una cita virtual o bueno, una cita virtual pero también si estáis yendo a la facultad y accedéis a la biblioteca y veis allí a las bibliotecarias con las que tratáis pues también puede haber ocasión de tratar esa duda en vivo. Hombre, la cita virtual os garantiza que tengáis un tiempo dedicado expresamente y a nosotras desde la biblioteca nos permite también organizarnos. recordad que lo que os vamos a dar es todo lo que tiene que ver con esos índices de calidad y que las cuestiones de procedimiento que ya he visto en el chat que ha habido algunas preguntas sobre eso e incluso algunas las he contestado pero todo eso muy probablemente os tengamos que remitir a la CNI para que os den la respuesta definitiva. Y nada, muchísimas gracias. Tenemos de todas maneras un tiempo ahora para poder tratar alguna duda. Intentar y vamos a ver las preguntas voy a empezar a leerlas. Bueno, algunas de esta año contestadas pero a ver preguntan por lo de los contratos sí a ver en principio puede solicitar los exenios los profesores titulares profesores profesoras titulares o contratados doctores yo no tengo otra noticia sí es lo que hemos lo que hemos puesto antes nosotros lo que os hemos puesto en la presentación es lo que aparece en la página de la CNI que son los profesores contratados doctores y los profesores contratados doctores interinos esto es lo que sabemos no sabemos más y a lo mejor tendréis que preguntar escribirles a ellos a ver es verdad bueno lo de el error en la página web de la biblioteca efectivamente está mal escrito enseguida en cuanto terminemos la clase lo corregiré perdón a todos Pilar las de abajo están todas contestadas están entrando unas nuevas no sabemos cuándo se va a publicar la nueva convocatoria no lo sabemos es una pregunta que acaban de hacer pero suele ¿cuáles las anteriores están ya contestadas? creo que prácticamente no sé si alguien se ha sentido sin contestar que vuelva a decirlo a ver aquí hay otra nueva entonces imaginad que tengo 5 aportaciones en 2017 2018 y 2018 esa está contestada esa ya está contestada no 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 perdona esa es nueva perdona es que había una anterior parecida es que son 6 años tenéis que aportar 6 años no 3 a ver la cuestión es que por un lado el sexenio son 6 años y luego lo que aportáis son 5 publicaciones en esos 6 años y no tienen que ser una de cada año bueno no pueden ser una de cada año porque son 5 pero quiero decir no tienen que ser de un año consecutivo cada una pueden ser 4 de un año y 4 de otro pero lo que pedís lo que pedís es que os acrediten 6 años de investigación no sé si está contestada Nuria a ver y el campo de conocimiento que pregunta Silvia esos campos son los que propone la CNI no sé si en la NECA son iguales pero hay una diapositiva en la presentación con los campos de la CNI sí a ver en un sexenio pueden presentarse aportaciones de líneas de investigación muy diferentes nada te lo impide nada te lo impide tú aportas lo que has hecho en esos 6 años a ver Beatriz ha preguntado por las categorías los rankings de revistas están recogidos en las herramientas que os hemos estado enseñando las que ha repasado Pilar o sea cada una de esas herramientas tiene una lista de revistas no coinciden todas vale a ver pregunta por la carencia de 8 meses como investigador es un criterio inflexible no sé lo que es la carencia no bueno es que lo que lo que lo que dice en la página del ministerio es que para poder aportar una publicación puede ser al año siguiente de haber conseguido el grado o la licenciatura siempre y cuando haya habido un contrato de 8 meses ah eso sí lo de la carencia de 8 meses no bueno y inflexible pues sí yo creo que sí el año pasado en un taller que tuvimos un investigador nos lo dijo que no le habían admitido ¿cómo? es que está poniendo la necesidad de que la primera publicación sea al cabo de 8 meses es que no no sé eso lo que es no tiene nada que ver con nada de lo que hemos dicho no al cabo de 8 meses sino que para poder presentarla ese año tienes que haber tenido un contrato de 8 meses eso es lo que nosotros hemos entendido a ver Bárbara ah vale dice que contestaba que alguien pregunta si cambian del cuartil 1 al cuartil 2 sí puede ser claro en el cuartil 1 hay unas revistas y en el cuartil 2 otras y además este año una revista puede estar en el cuartil 1 y el año que viene en el cuartil 2 claro es que por ejemplo el ejemplo que hemos puesto de la revista española de cardiología efectivamente en JCR estaba en cuartil 1 y en Simago estaba en cuartil 2 vosotros por supuesto vais a poner lo que pone JCR Beatriz pregunta pero dependiendo de la categoría cuál elijo vamos a ver si tú ya has publicado tienes que elegir el cuartil que tenía el año en el que publicaste no sé si la categoría que te corresponda y siempre la que tenga un mejor cuartil eso también a no ser que no tenga nada que ver con tu campo de investigación que entonces te lo podrían podrían ponerte alguna pega ¿hay alguna pregunta más? igual alguien por atrás mandaremos las diapositivas de la presentación y se colgarán en la web a lo mejor tardamos vamos no es que tardemos muchísimo pero es que ayer estuve haciendo pruebas y las grabaciones de Google Meet me dieron problemas o sea tardaban un poquito en estar listas o sea que pero bueno hay una pregunta dice si el año de publicación online es diferente al año de publicación en el que se le asigna el número ¿puedo elegir el año que más me convenga? pues no no sé qué decirte supongo que sí no creo que varíe tanto yo creo que está está especificado que no puede ser la publicación online que tiene que ser la publicación bueno si la publicación es online solo si solo es online pues solo es online pero sí que hay una parte de los criterios por eso es muy importante leer pero vamos a ver no solamente el criterio de vuestro campo sino leer además el preámbulo el apéndice etcétera hay una parte en el que dice que tiene que que no pueden ser artículos aceptados ni prepublicados que no sé eso no se puede aportar tiene que ser ya que tenga número de revista páginas etcétera precisamente para ver los datos sí dice que sabrá un taller sobre sexenios de transferencia no lo tenemos previsto no sabemos no eso no no lo tenemos previsto todavía aquí hay otra pregunta pedir ayuda a la biblioteca es que es mejor tenéis que pedir ayuda a la biblioteca de vuestro centro si en la biblioteca de vuestro centro no es del área de investigación que queréis por el que queréis evaluaros entonces ya se pondrían de acuerdo entre bibliotecas pero es mejor sí pero es que lo que dice es que ha rellenado el formulario que si además pide cita a la biblioteca no José Manuel José Manuel Martín Villa no tienes por qué pedir cita si no tienes dudas el formulario lo va a recibir la biblioteca a la que se lo hayas mandado la que te interese y te contestará contestaremos cuando hayan publicado ya los criterios porque aunque han dicho que no va a cambiar no vaya a ser que algo cambie pero si tú no tienes dudas si tú ya has mandado el formulario pues ya te lo devolveremos cumplimentado vale vale hay una riva muy larga que hemos dejado sin contestar pero es que te planteo una pregunta de Carlos Ordóñez tiene relación con la anterior que era lo de la publicación online uy pero es que no lo entiendo a ver imaginamos que una persona empieza la tesis en el año 2000 comienza a publicar solo a partir del 2003 sin embargo reúne sobradamente las cinco publicaciones requeridas vale como tenía un contrato de investigación desde el comienzo de la tesis sería aconsejable que pidiera un sexenio ahí hay algo ahí que sí pues no podemos aconsejarte mira o sea un momento Carlos Carlos Ordóñez que tienes que leer la los criterios y la convocatoria cuando venga hay que leérselo y podemos leernosla contigo pero de momento ahí con tu pregunta yo no no te puedo contestar bueno a ver si hay algo más aquí trabajo con varias líneas de investigación me evalué por un área no me dieron el sexenio ¿puedo cambiar de área? pues no sabemos si puedes cambiar para pedirlo para pedir otra vez para pedir sí claro si lo tuyo entra sí sí podrías cambiar de área claro es la investigadora o el investigador quien elige porque el campo lo presenta pero tenéis que miraros bien los criterios porque lo que se permite en un campo no se permite en otro claro bueno y a lo mejor tampoco permitiría que fuera un campo de conocimiento completamente distinto entonces bueno sí pero tú eliges es el campo luego bueno muchas gracias a vosotros espera que pregunta José David Cisneros si puede elegir el área en la que una revista está mejor posicionada si coincide con el área que tú pides sí pero claro si tú estás solicitándolo por arte y la revista también está en educación pero tú no haces ninguna referencia de educación pues tienes que elegir el área donde tú lo presentas desde luego donde mejor esté posicionada pero claro que tenga relación a ver espera nos piden que expliquemos de nuevo cuál es el problema de presentar dos artículos en el mismo monogón o sea el problema es que pueden pueden no valorártelo positivamente pero o sea eso no tenemos una respuesta absoluta nosotros creo que también tendrías que preguntar a la CNI con eso si ahora si si está bien justificado porque están en el mismo monográfico son dos artículos de investigación perfectamente distintos tú también lo puedes justificar y creo que no tiene por qué haber problema o sea pero de entrada pone que se podría valorar negativamente y en algún campo pone que más de tres artículos o sea que a lo mejor dos solos pues no pasaría nada pero bueno esto si sería mejor hay que leerse justificarlo explicar por qué se pueden presentar más de cinco publicaciones por si alguna no te la admiten que puedan valorar otras a ver lo que se presentan son cinco yo creo que sí se pueden dar alternativas y luego además la comisión evaluadora por lo visto tiene obligación de si no encuentran ninguna de esas cinco publicaciones les parece que no son ninguna de suficiente calidad tienen la obligación de repasar el público pero sí efectivamente yo creo que sí puedes puedes presentar no sé si son dos o tres algunas aparecerá en la convocatoria creo que son dos pero no estoy seguro igual eso lo cambian también te dicen puedes presentar dos extras por si una de las otras no te la admiten para que acuda la comisión evaluadora directamente a una de esas extras que publican sí que se puede y en la convocatoria vendrá si son dos tres ahora no no me acuerdo bueno muchas gracias a vosotros eso nos está dando las gracias a alguna gente que se va gracias a vosotros para asistir y luego que no os olvidéis que esto es simplemente una aproximación general que rellenéis los formularios y que si tenéis dudas pidáis citas que ahí os vamos a atender con la especialidad de cada biblioteca y nada más muchísimas gracias que si tenéis dudas